Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Verónica y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy toca hablaros aquí en el Mobile World Congress de uno de los terminales que más sensaciones han causado durante mucho tiempo. Se trata del Nokia 3310. Ya sabéis, Nokia ahora operada por la compañía china HDM ha sacado esta nueva versión para los más vintage, los geeks que todavía tenemos en el corazón, ese Nokia 3310 indestructible. Así que, sin más dilación, comenzamos. Y comenzamos hablando de este Nokia 3310, diciendo que conserva el mismo diseño, prácticamente son las mismas dimensiones, pero sí que hemos cambiado la pantalla. Encontramos una pantalla a color de 2,4 pulgadas y una resolución de 240 x 320 píxeles. Bueno, a mí me hubiera gustado encontrarme la misma pantalla en monocroma, pero resultaba un poco caro volver a esta pantalla y lo normal era acceder a esta. Deciros que en cuanto a materiales, es plastiquillo, es plastiquillo, es lo que nos recuerda al anterior Nokia, pero sí que es verdad que este, pues es mejor, está mejor diseñado, quizás los cantos más redondeados, no es tan tocho como el anterior Nokia 3310, pero sigue conservando el espíritu, seguimos encontrando el mismo diseño en este Nokia y la verdad que seguimos con un teclado físico, que funciona igual prácticamente al pulsar las teclas, ya sabéis, teclado físico con número, con su 10 numérico, no tenemos un teclado como en BlackBerry, un teclado físico que nos recuerda mucho al anterior Nokia 3310 y que sigue funcionando igual. Las típicas preguntas que me vais a hacer ahora es, ¿funciona WhatsApp en este terminal? No funciona WhatsApp, tenemos Symbian, el sistema operativo que utilizaba anteriormente, pero no funciona WhatsApp porque tenemos conexión 2G, no tenemos 3G, así que solamente podremos enviar SMS, pero sí que es verdad que hay una aplicación en Nokia que podremos utilizar para comunicarnos entre amigos de Nokia 3310, si otro amigo se compra el Nokia 3310 podremos utilizar esta aplicación para enviarnos mensajes. Deciros que tenemos 16 megas de RAM, sí, es una locura, locurote, 16 megas de RAM, también tenemos una ranura microSD que en este caso también podríamos utilizar como SIM, o sea que es dual SIM y también que es ampliable hasta 32 GB, es un terminal que ya sabemos, es una versión de la anterior, así que no vamos a encontrar nada y además no es un smartphone, no es un smartphone en sí porque no tenemos internet, así que tampoco vamos a guardar muchísima información en este terminal. Eso sí, tenemos una cámara de 2 megapíxeles, ojo ahí, cuidado, que vaya fotatas vamos a hacer, pero tenemos lo más importante y es que tenemos el Snake, ese juego mítico que a todos nos ha enganchado más que a cualquier juego de la Playstation. Y tenemos otras cosas que no vamos a encontrar en un iPhone, como por ejemplo Radio FM, señores, sí, tenemos Radio FM y una clavija Jack 3.5, que eso ya no lo encontramos en el iPhone 7 Plus. Para finalizar os digo, reproduce MP3, no tiene Wi-Fi, o sea que nos encontramos con un clásico Nokia 3310 que podemos utilizar pues como batalla o incluso para regalarle a nuestros hijos y quizás no queremos que empiecen ya con el tema de internet y con el tema de WhatsApp. Es un terminal que es para eso, para comunicarte básicamente con SMS, para hacer llamadas de emergencia o bueno, para realizar llamadas nada más y también pues para jugar al Snake. Es un terminal que ya no es tan indestructible como el anterior, ya lo habéis visto, no se ha podido utilizar la misma pantalla anteriormente, los materiales son otros, pero bueno, sigue siendo muchísimo más duradero que los smartphones normales de hoy en día. Así que es un terminal sobre todo para los nostálgicos, para los niños, incluso para la gente mayor que no está acostumbrada a utilizar terminales todavía inteligentes, smartphones. Así que lo recomiendo por esto y para los más nostálgicos como yo, que me lo voy a comprar ya mismo. Deciros, precio 49 euros, es un precio súper económico. Tienes unos colores, la verdad que es muy chulo, sobre todo el amarillo, a mí me encanta y va a ser el mío. Color amarillo, color azul, rojo, gris, los clásicos y por este precio está muy, muy, muy bien. Así que supongo que va a ser un éxito de vendas al igual que ha pasado con la Mininés y diferentes productos vintage tecnológicos que han salido y para los más nostálgicos nos van a dejar, vamos, sin un duro, me voy a comprar todo. Esto ha sido todo, espero que os haya gustado. Ya sabéis, voy a seguir por aquí, por el Mobile World Congress, dando vueltas y grabando vídeos para vosotros. Pero recordad, dejadme aquí el like, dedito hacia arriba, suscribíos a mi canal y nos vemos en la siguiente. Chao. Deciros que tenemos una RAM de 16 megas y de tal... Es que me hace cantidad de gracia.